La vida dentro de un submarino puede ser dura, desafiante, tanto física como psicológicamente. Hay poco lugar para moverse, para dormir, las actividades son repetitivas, y todo eso conviviendo día tras día durante varias semanas con la misma tripulación. Lo cierto es que con el correr de los años, la vida dentro de un submarino de guerra ha ido mejorando, aunque algunas cuestiones siguen siendo más o menos las mismas. Desde aquellos malolientes submarinos de la Primera Guerra Mundial, los viejos Clase S de 1914, llenos de moho y cucarachas, pasando por los de la Segunda Guerra Mundial, en los que la tripulación sabía que se estaban quedando sin oxígeno, porque no podían prender sus cigarrillos. Por suerte las cosas han ido cambiando, y en la actualidad, pasar meses encerrado en una máquina metálica debajo del agua, junto a decenas de tripulantes, se ha hecho algo más llevadero y no tan oloroso como antes. ¿Pero quieres saber exactamente cómo se vive dentro de los submarinos modernos, o cuál es la rutina diaria de los tripulantes? Pues entonces quédate con nosotros y acompáñanos, que durante los próximos minutos nos sumergiremos en la curiosa vida de los submarinistas de guerra. Ahora sí, toma aire, prepárate y cierra las escotillas, porque ya comenzamos. Remitiéndonos a los modernos submarinos de propulsión nuclear, aquellos que pueden permanecer sumergidos durante varios meses sin necesidad de salir a la superficie, existen dos tipos, los submarinos de ataque y los submarinos balísticos. Los de ataque, más pequeños, dependiendo de la misión, pueden ser desplegados durante algunas pocas semanas o hasta meses. Los balísticos sí son aquellos que pasan la mayor parte del tiempo sumergidos, siendo amenazas constantes y elementos estratégicos para los países que actualmente disponen de ellos. Nos referimos a países como Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña e India. El ciclo de patrullaje completo para este tipo de submarinos es aproximadamente de 100 días, unos 75 días de navegación y el tiempo restante de aprovisionamiento y mantenimiento en puerto. Cada submarino dispone de dos tripulaciones, en Estados Unidos las denominan azul y dorada, que se van alternando para que así la nave pueda permanecer lista y disponible durante la mayor cantidad de tiempo. Y a su vez, las tripulaciones están integradas generalmente por entre 120 y 130 personas, siendo alrededor de 15 oficiales y el resto suboficiales y marineros. La primera tarea en cualquier submarino es, luego de sumergirse, asegurarse que no haya ningún tipo de filtración de agua. Parece mentira, pero el submarino INS Arihant de India, valuado en 2.900 millones de dólares, se encuentra inactivo desde 2017 porque uno de los tripulantes olvidó asegurar una escotilla. Por lo que, como verás, esta primera tarea es fundamental. Luego sí, la vida de los marineros entra en un ciclo diario de 18 horas, divididas en tres segmentos de seis. Seis horas para intentar dormir, seis horas para permanecer de guardia y seis horas de tiempo libre, que se utiliza generalmente para comer, asearse, entrenar, leer, estudiar el funcionamiento del submarino, mirar películas o bien, en necesarias tareas de mantenimiento. Realmente, la mayor parte del tiempo libre de la tripulación se aplica a esta última actividad. Durante las seis horas de guardia, por su parte, cuando no se está en alguna misión particular de ataque, que es la mayor parte del tiempo, se realizan constantes e infinitos simulacros de distintas situaciones de emergencia. Esto con el solo propósito de anticiparse a cualquier tipo de eventualidad que pueda suceder, llegado el caso, durante el combate real. Y las seis horas de sueño, claves para la salud psicológica de los tripulantes, también presentan su desafío. Ten en cuenta que dentro de un submarino, se tratará de ahorrar espacio en todo lo que no sea elemental al funcionamiento de la nave. Es por eso que las camas son pequeñas, muchas veces referidas como ataúdes, ubicadas en grupos de tres, una encima de la otra, en pequeñas habitaciones para nueve personas, o bien, a ambos lados de un pasillo, como así también los baños, a veces habiendo uno para 40 personas. Para lo que sí se concede un lugar más grande comparativamente, es para la cocina, siendo la comida un elemento clave para la tripulación y uno de los principales motivos por el cual los submarinos deben volver a reaprovisionarse a puerto cada 70 días. Porque repasemos, los submarinos nucleares pueden producir su propio oxígeno y agua potable. Curiosamente, las comidas son también fundamentales para que los marineros sepan si es de día o de noche, dependiendo de si les sirven alimentos típicos del desayuno, así saben que es de mañana, o si les sirven las sobras, saben que es medianoche. Y esto se explica porque hay un reducido número de tripulantes que sí mantiene el horario de día normal de 24 horas. Como te podrás imaginar, estar encerrado durante semanas con las mismas personas en espacios reducidos, sin poder ver la luz del día o respirar aire puro, puede ser una experiencia muy dura en cuanto a lo psicológico. Es por eso que para siquiera ser seleccionable en una tripulación, los aplicantes deben aprobar una vasta serie de pruebas específicas, evaluaciones psicológicas y cursos intensivos. E incluso, una vez pasado todo esto, algunos submarinistas terminan no soportándolo. Y la preparación no termina allí. Aún llegando a formar parte de la tripulación, los novatos tienen que dedicarle mucho tiempo a estudiar para conocer a la perfección cada parte del submarino. Solamente de esta manera podrán ganarse su insignia de guerra submarina, los famosos delfines y, en consecuencia, el respeto profesional de los marineros más experimentados. De todas maneras, las tripulaciones submarinistas suelen destacarse por un alto nivel de camaradería y hermandad, sin tantas formalidades como las de los barcos de superficie, y todo a raíz de compartir tanto tiempo juntos y en tan poco espacio. Por último, más allá de lo que es la vida en sí misma dentro de un submarino, exploremos la estructura de una de estas máquinas subacuáticas. Para esto, tomaremos como ejemplo los submarinos nucleares norteamericanos, que miden unos 170 metros de largo y casi 13 metros de manga. Todos ellos se dividen en general en tres compartimentos. En la parte delantera, el compartimento de operaciones, desde donde se controla todo. Allí se encuentran la sala de control, las salas de batería, de radio y sonar, la sala de torpedos, la sala de maquinaria auxiliar, las salas de descanso para la tripulación y los comedores tanto para oficiales como para marineros. Siguiendo el orden, por la mitad del submarino se encuentra el compartimento del reactor nuclear, desde donde, por supuesto, surge la energía de propulsión y del sistema eléctrico. El vapor generado en este compartimento va luego al último, la sala de máquinas, donde se encuentran los motores y los generadores eléctricos. Ahora bien, los submarinos balísticos poseen, obviamente, un compartimento de misiles que se ubica justo entre el compartimento de operaciones y el del reactor nuclear. En el caso de los estadounidenses, se trata básicamente de una sala de cuatro niveles que contiene 24 tubos de lanzamiento y todo el material necesario para su activación. Además, entre los tubos, usualmente es donde se encuentra el poco equipamiento de gimnasio que utiliza la tripulación para mantenerse en forma. Un curioso lugar para entrenar, sin dudas. En definitiva, como habrás podido apreciar, el poco espacio que hay dentro de un submarino se aprovecha al máximo, pero no todos pueden soportar llevar el estilo de vida y las presiones del marinero submarinista. ¿Y tú? ¿Crees que podrías aguantar 75 días de patrullaje bajo el agua, completamente aislado del mundo exterior? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todo lo relacionado con el mundo militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y hasta el próximo video.